Y es que los que hacía Podemos estaban organizados, los planificaban ellos y mandaban ahí a sus secuaces a las casas de los dirigentes y a insultarles por la calle, pero estaban perfectamente planificados y organizados. Y esto que ha pasado en Sanlúcar de Barrameda ha sido espontáneo. Este señor entró en el bar y le gritaron o le insultaron. Le llamaron de todo menos bonito. Pero da la casualidad de que él se hace la víctima y como si le estuvieran atacando de una manera absolutamente injusta, cuando realmente, como tú dices, ellos son los primeros que lo han hecho. Y durante la campaña gallega, por ejemplo, a los dirigentes de Vox les han hecho, cada vez que entraban en un bar, más de una vez, les han insultado, les han gritado y, oye, se lo han tomado con una cierta deportividad. Y en el País Vasco les han apedreado también. Efectivamente, efectivamente. Que se lo dían a Rocío de Mer que se llevó una apedrada en la ceja, ¿no? Entonces, se lo han tomado con una cierta deportividad, entre comillas, porque realmente es muy triste que pasen estas cosas. Pero vamos, ¿qué se creen los de Podemos? Intocables. Ellos tiran la piedra y esconden la mano. Ellos empezaron y ahora están tomando de su propia medicina. Que den ejemplo, que se comporten como seres civilizados y a lo mejor no les hacen eso, porque claro, a la gente le molesta la falta de coherencia de unas personas que predican lo que no dan y que dan a los demás lo que no quieren para ellos. Pues no. Es costoso.